Bien, contento. Siempre, bueno, es bueno empezar ganando. Bueno, que es el primer partido de la pretemporada, creo que hicimos un buen partido. Jugamos bien en equipo, así que, bueno, es lo principal que ganamos. ¿Vos te has encontrado en la banda derecha? O sea, lo que fue en 48 posiciones, pero bueno, ¿qué tal? Bien, acostumbrándome. Bueno, siempre jugué por izquierda, pero bueno, hoy me tocó jugar un poco por los dos lados. Y nada, conociéndome con mis compañeros, conociendo un poco las ideas del técnico, así que... Un poco también es de devastación. ¿Se ha notado también un poquito por cansancio de carga de trabajo o algo? No, normal. Como te digo, el primer partido de la pretemporada. Todos estamos un poco con mucho trabajo encima, pero bueno, esto es un partido para empezar a conocernos y seguir mejorando. ¿Y has tratado cuenta un poco de la función del Sevilla, no? ¿Aquí bien tengo la partida? Sí, la verdad que fue muy agradable jugar con toda esta gente. Igualmente, mismo íbamos perdiendo el primer partido del segundo tiempo y seguían cantando, así que eso es muy importante para todos los jugadores que nos apoyan siempre. Y también de la presión, ¿no? Porque eso no puede ganar, aunque sea un partido amistoso. Obviamente, obviamente. Sirve para las dos cosas, también para siempre estar despierto y sabiendo que ellos están apoyando. Y cuando en un momento difícil les apoyan, eso es muy importante. Un equipo con mucha calidad, ¿no? Esta segunda parte del equipo es muy bueno. No, ellos también tenían muy buenos jugadores, también tenían más tiempo de trabajo, así que se vio un buen partido. Está bueno empezar con un equipo con un nivel así, así que nada, seguir trabajando que todavía falta bastante. Juegos de la primera temporada. Ya me estudié en la realidad de que tienen todo, pero bueno, no, el primer tiempo era más conocer, no me gustó mucho cómo juega el equipo con la pelota, así que no, esperemos seguir trabajando eso y seguir una buena pretemporada, que es el primer partido. Creo que muchas gracias. Muchas gracias.